Tiene la palabra el diputado Alfredo Marquioni. Gracias Presidenta, ya me pasan el capuchón. Muchas gracias Diputado. Ahora sí. Gracias Presidenta por concederme la palabra. Ahora, este decreto atraviesa distintas dimensiones con respecto a nuestra sociedad, nuestras instituciones, a nuestra economía, a un servicio público que naturalmente es un monopolio prestado por justamente el Estado, a través en este caso de una empresa del Estado, pero se han dicho cosas que no son verdad. Yo quiero pensar que están mal informados y no que hay una mala intención, porque después de la decisión tomada por el Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional fue ralentizando la quita de los subsidios, pero el primer y el mejor alumno que tuvo la liberación de precios tiene nombre y apellido, y a través de un decreto acuerdo, que es el que estamos tratando, que es el actual gobernador de la provincia, Raúl Jalil. Porque en esa audiencia de febrero que yo tuve presente, no es que nadie me la contó, el incremento fue del 300%. El factor a aplicar es 2,06. Porque para aquellos que no saben, o no recuerdan, o no lo tienen presente, hay tres variables para la actualización. Y uno de esos es la variación del dólar, de la cotización del dólar. Y esto se aplicó de la peor manera. E incluso este decreto puede ser declarado inconstitucional. Yo quiero que pongamos las cosas sobre la mesa, que hablaban recién de que no sabíamos, de que no sabemos. El artículo 178 de la Constitución dice, cuando los servicios públicos provinciales fueran prestados por medio de concesiones, el contrato respectivo deberá, deberá contener, bajo pena de inulidad absoluta, sendas cláusulas sobre la forma de cómo se establecerán las tarifas y el punto 2, la participación de los usuarios en su fijación. Dice otras cosas más, pero para lo que estamos diciendo es más que suficiente. Este decreto es la liberación de precios de la tarifa de la energía eléctrica en la provincia de Catamarca. ¿Y saben qué? Tengo los resultados, los valores de cómo esto afecta a los distintos niveles de usuario que tenemos en la provincia de Catamarca. ¿Y saben qué? Hay tres niveles de usuario. El primero de mayores de ingresos, el dos de bajos de ingresos, el tercero de medio de ingresos. ¿Y saben qué? Hoy paga lo mismo una familia que está como usuario de mayores de ingresos que una de bajos de ingresos. Paga exactamente lo mismo. Y consume lo mismo en unidad de potencia de energía. A pesar de que la familia de mayores de ingresos tiene mayores necesidades de prestación, pero tiene otros accesos. A gas natural, a gas envasado. Y tiene otro tipo de equipamiento en su casa con mayor eficiencia energética que la familia de bajos de ingresos que ante la imposibilidad de su poder adquisitivo recurren a calosventores, recurren a calentadores de agua, dosadoras, ducha, horno eléctrico, estufa, resistencia. Y esto lo hemos advertido en febrero. ¿Y saben qué me decían en OFF? Autoridades del ENRE y autoridades de la propia empresa. Nosotros esperamos conflicto social con esto. ¿Saben qué decía el representante del ENRE y de los usuarios? Esta factura la gente no la va a poder pagar. Nosotros no somos ningún oportunistas, no somos oportunistas con este tema. Lo venimos planteando desde el principio de este año. Y lo hemos planteado un montón de veces acá en este recinto, en las distintas temas que hemos tratado. Vuelvo a decir, 300% en la audiencia de febrero y un 60% en la audiencia de junio. El incremento acumulado de lo que va de 2024 por el gobierno de Catamarca a través del ENRE, porque el ENRE depende del Ministerio de Economía, o a través de la empresa, como lo quieran ver, que también 100% estatal. Entonces, esto es una política de gobierno, del actual gobierno. La acumulación de los componentes variables son del 404%. Encima hay un error en la facturación. Se le actualizan primero las tarifas a las familias de bajos ingresos que a las de mayores ingresos. Hoy, todos los componentes de la factura son mayores a las de bajos ingresos que a las de mayores ingresos. Y a través del subsidio nacional quedan pagando exactamente lo mismo cualquiera de nosotros con cualquier familia catamarqueña que está por debajo de las líneas de pobreza. Y eso a mí me parece inmoral. Y me parece hipócrita el justicialismo. Me parece totalmente hipócrita cuando proclaman constantemente que están en la defensa, en la movilidad ascendente de los que menos tienen. Y acá no hubo ninguna medida por parte del gobierno para paliar la situación. ¿Y saben qué? La diputada preopinante que hacía referencia en los números hoy el aporte que hace el gobierno para tarifa social son solamente de 3 millones de pesos. Ahora, ¿saben cuánto hace para que tapara el déficit que tiene esa PEN para pagarle a Camesa? Están los boletines oficiales. En los últimos 3 meses, 9.000 millones de pesos. Alrededor de 3.000 millones de pesos mensuales para subsidiar la clandestinidad en Catamarca. La empresa de energía, busquen información, la empresa de energía hoy perdió el 20% de los usuarios que tenía el año pasado. Y el gobierno lo está subsidiando. En vez de haber implementado medidas que puedan paliar, que puedan aliviar los bolsillos de las familias catamarqueñas que legítimamente están conectadas y que están reclamando en la calle. Y si le hemos dado el subsidio de los componentes provinciales en un 50%, nos llega a los 800 millones de pesos mensuales. Y les dije que recién 3.000 millones de pesos aporte el gobierno a la empresa de energía. Estamos hablando alrededor de una cuarta parte. Pero no, el gobierno prefiere subsidiar o está mal asesorado el gobernador o acá hay un desinterés o no hay ningún tipo de previsibilidad o todo eso junto. Y eso parece que todo eso junto. Yo realmente estoy muy preocupado pero no preocupado tan solo por la situación que atraviesan las familias catamarqueñas que tienen que elegir entre pagar la luz o comer. Porque la incidencia de esa boleta de la luz en muchas familias catamarqueñas implica entre el 30% y el 50% de sus ingresos. Y que está totalmente concatenado a los niveles de pobreza que tenemos en la provincia de Catamarca. ¿Qué lo estamos empujando a que le corten el servicio a la morosidad a la clandestinidad? A eso estamos empujando. ¿Y qué nosotros vamos a aprobar esto acá? Cuando violenta los derechos de los usuarios los derechos civiles ¿No son ustedes partidos de los derechos humanos? Díganme, ¿cómo garantizamos la salud y la educación si no tenemos servicios de energía eléctrica? Díganme, ¿cómo garantizamos eso? La hipocresía que hoy se está planteando con este tema yo no sé qué van a hacer con la biblioteca peronista porque la semana pasada en la sesión tuvimos una clase de eso yo no sé qué van a hacer ahora. Aprobar este decreto significa convalidar los negocios la clandestinidad en vez de la eficiencia del Estado Ojo, ¿no? Siempre que hablamos de un Estado inteligente eficiente aprobar este decreto para que lo sepan es darle la espalda a los que menos tienen Aprobar este decreto es consentir la clandestinidad el delito las condiciones precarias y someter a muchos catamarqueños a accidentes que les puede costar la vida Aprobar este decreto es inequidad y desigualdad Les vuelvo a decir usuarios de mayores ingresos pagan lo mismo que usuarios de bajos ingresos hoy en la provincia de Catamarca No hay mayor desigualdad generada por este decreto de los últimos años en la provincia de Catamarca Hoy paga lo mismo ambos usuarios con distintos niveles de ingresos Vuelvo a insistir en esto Aprobar este decreto es comprometer la economía familiar y empujar a los usuarios a la morosidad como ya les dije el corte de servicio a la clandestinidad entre elegir comer o pagar la luz comprar medicamentos o pagar la luz llevar a los chicos a la escuela o pagar la luz Aprobar este decreto y ahí creo que cae en una incoherencia que por lo menos los que son militantes peronistas no se lo van a perdonar vulnera los derechos humanos porque para poder ejercer y acceder al derecho a la salud necesitamos energía eléctrica necesitamos la luz lo mismo pasa con la educación la alimentación la habitabilidad la constitución le da un mandato a todos los gobiernos que tiene que haber un servicio de energía eléctrica accesible y accesible significa poder pagar y poder pagar significa tener los ingresos suficientes para pagar ese servicio y un último mensaje para el señor gobernador de la provincia de Catamarca que se asesore bien que sea empático con el pueblo que gobierna que deje de usar el Estado para el beneficio de los pocos y destine recursos económicos para aliviar el bolsillo de las familias catamarqueñas la medida que sacó ayer el gobierno nacional va a aliviar los bolsillos de los catamarqueños ya termino gracias presidente va a aliviar los bolsillos de los catamarqueños pero va a comprometer las arcas municipales y si me tomo de la letra fina tampoco podría cobrar el servicio de agua concatenada con el servicio de energía eléctrica y eso no lo están pensando vuelvo a decir acá no hay previsibilidad no hay eficiencia en la gestión pública todas estas medidas son totalmente contraproducentes para el servicio de energía eléctrica para la economía de las familias catamarqueñas para la economía de cada una de las familias catamarqueñas invito a que rechacemos este decreto no por una cuestión política sino por una cuestión de necesidad de las familias catamarqueñas evitemos la pobreza evitemos la clandestinidad y sobre todo como dicen los peronistas donde hay una necesidad hay un derecho bueno ejerzamos eso de una vez por todas y le demos un gesto le demos un gesto a todos los que representamos en la provincia de Catamarca muchas gracias y perdón y al momento de la votación que sea voto nominal para que todos los catamarqueños sepan a donde estamos parados cada uno gracias diputado y al momento de la provincia de Catamarca